Seve, Julián y Tommy parten desde Denver rumbo a Aspen, donde los estará esperando otro snowboard argentino, Andy Barroso. El destino es el complejo de snowboard Aspen-Snowmas, el objetivo es recorrer a pleno sus famosas cuatro montañas famosas en el mundo entero. Ya estoy bastante cansado, más de 20 horas de viaje, pero ya estamos en Aspen sol y nieve, ¿Qué más quieres? Estamos acá en Nomas, hay un montón de nieve, se cayó una nevada hace dos días, nada, vemos todos los techos llenos de nieve, escalera, baranda, como parar de mirar, Jack y bajar los bolsos y darle algo, por Dios. Tan dulce, tan hermosa, tus sueños se cumplirán. Tenemos más de ahí que ya continuamos con más Gravedad Cero. Nadie puede separarnos.